Primer fin de semana en Alcañiz con el Centro Histórico peatonalizado. El viernes el Ayuntamiento anunció que se cortaba el tráfico la calle Pruneda y la Plaza del Mercado, lo que ha facilitado que ya estos días los establecimientos han sacado las terrazas a la calle aprovechando esta medida que se va a prolongar hasta el final del verano. Desde el viernes es posible acceder a la Plaza de España a través de la calle Mayor y la subida al cuartelillo, pero no a través de la subida al teatro que ahora es de bajada. Es una medida que el equipo de gobierno ya puso en marcha durante la pasada legislatura para que no haya tanto tráfico teniendo en cuenta el aumento del turismo que experimenta la ciudad durante la época estival. Desde que el Ayuntamiento anunciase hace unos años que se peatonalizaría el centro durante los periodos estivales ha habido diversidad de opiniones, aunque parece que los alcañizanos sí están de acuerdo con esta medida. Yo me parece que estupendamente, se está muy bien aquí, además el entorno de la plaza, de la iglesia y todo, es un toro que está muy bien. Además, ya lo ves, está muy fresquito y mira la gente que hay, estamos muy bien. Ah, porque esto está muy bien para el pueblo, aquí se recrea, se ve una cervecita o dos, bien, está muy bien, está muy bien pensado. Pues a mí me parece muy bien, porque oye, total será cuatro días y los que están aquí también se pueden ganar la vida, porque ahora como está la vida es tan imposible, se paga mucho de alquileres, oye, y si se ganan algo, pues igual va a bajar por ahí como por ahí. Ah, pues bien, sí, la verdad es que no sabía que se había cerrado, sí que he visto como todos los años que cortaban este acceso, pero la verdad es que un sitio así, en un marco incomparable como es este, se está de maravilla. La peatonalización del centro se mantendrá hasta después de verano y por ello, el corte al tráfico de la calle Bruneda y la plaza del mercado.